Dime qué vas a hacer Entrégate a mi piel Dame tu amor, dame tu alma Otra vez Contigo envejecer Contigo amanecer Tus labios me cantan Tus manos me calman Otra vez Vuelve a casa ya Juntos hasta el final Tanto quiero llorar Basta ya Basta ya Entre tus manos hay más Disfruto tanto estar Te quiero amar Tengo que aceptarlo ya Aunque me está matando y más Viervo hasta la sanidad Y pienso en ti Basta ya Es que ya no puedo más Vuelve a casa ya Juntos hasta el final Tanto quiero llorar Basta ya Basta ya Basta ya Vuelve a casa ya Vuelve a casa ya Basta ya Al final, tanto quiero llorar Basta ya, basta ya